Muchos han caminado por este sendero, pero no todos se han mantenido con el éxito, inalcanzablemente, fantasma. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al espectáculo más impresionante. La calidad auditiva se manifiesta. Con más de dos decas vas haciéndote vibrar. Con todo su poder audiovisual. Fantasma. Con un sistema de alta fidelidad que llena tus expectativas. Ayer, ahora y siempre. La mejor por música. Cumbia. Cumbia. salsa. 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 Nuestro sello de casa. Y claro, las joyas debajo del baúl. bienvenidos. Tú ya eres parte de nuestra victoria. porque somos auténticamente mexicanos. Gracias a ti, somos un concepto inédito. fantasma. 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 Procedente de Puebla, México Llega César Juárez Llega el señor espectáculo Todo listo ya, buenas noches Publicidades del traveso Hoy por segunda ocasión Pauticlanis Gali 2014, inicio de año 13 aniversario De organización Salsa Rosa Hoy con la participación De mi compadre el señor Ramón Rojo Sonido La Changa Mi compadre Don Pedro Super Dengue Mi gran amigo Mayín Siboney Sonido Pancho Y Nuestros grandes amigos de la música discoteca El sonido más escandaloso El sonido escándalo Y por si fuera poco La cereza del pastel Él es mi compadre Jorge Frauso El oso a secas Todo listo, buenas noches Aquí iniciamos Cuauhtitlán 2014 Feliz inicio de año Gracias 13 aniversario 13 aniversario Organización Sanda Rosa La cuna de los antros Cuauhtitlán Iscali La cuna de los mares Quiero iniciar Y quiero dar principio con muchos saludos Tenemos bastantes Quiero saludar a la banda que vino desde Texcoco Ellos son los Sex Pistols Que Dios los bendiga Para la banda Sonideros USA México Gracias también Sensación Traviesa Luis San Pablo Autopan Adicción Sonidera San Galletano Pandámenes El más perrón Oscar Sheila San Pedro La banda de Zumpango La banda de Citlaltepec Publicidad de Bola Mi ahigado Fernando Artistas Prados de Catepec La banda de Catepec Adicción Sonidera Rocoso Con Fislan México S Maruchas Toluca México San Pablo Autopan Perico Villa del Carbono Diciembre Niños de Llamao La banda de Zumpango Contigo Esponja Marisol Niños Plus De Acaccingo Puebla Gris Mariela Isaac Que son puro Pandama Siempre Contigo Organización Niños Sin Amor El Capo Y Abran Vamos a empezar a bailar esta noche Porque pagamos un boleto Vamos a desquitar ese boleto Juanito Activos K73 Toluca Y hoy vine a celebrar Mi cumpleaños 43 Con la gente de Cuauhtitlán Iscali Que Dios los bendiga Buenas noches